Yo, solitario en la sombra, mirando al final de los valles, oyendo la voz de los ríos, que nadie también me causa. Yo, solitario en la sombra, sintiéndome como niño, volviéndose como antes. Un aro azul descendido, que va enrollando todos los paisajes. Un globo en el infinito, un espacio inarratado. Yo, solitario en la sombra. No, no, no. No, no, no.